hola mis chicas y bienvenidas hoy vengo con un pedito que yo sé que a ti y a mí nos gusta y es compras de material para uñas aquí les voy a estar mostrando lo que he comprado lo primero que estuve comprando fue este acrílico de la marca guapísima es el cover rose 2 escogí este cover rose 2 ya que yo tengo el 1 y así que quise tener el 2 para tenerlos los dos juntos aquí les estoy mostrando este es un cover que lleva un poco de decoración de glitter como pueden ver aquí unas pequeñas partículas de decoración brillosa aquí les voy a estar mostrando el que yo tengo este es el 1 mini pueden ver la diferencia de tonalidades el que yo tenía es como un rosita suave y el otro es más clarito es tan precioso los dos me encantaron digo me encantaron porque que yo tenía ya me encantaba así que este también está súper bellísimo voy a estar tapando los panos ser un tiradero aquí les voy a estar mostrando las siguientes compras y estas compras las hice en la ciudad de tijuana les voy a estar dejando también al finalizar el vídeo los costos de cada cosa estuve comprando este cover salmón ya que el mío se me había terminado y como pueden ver los botecitos están llenitos son de dos onzas otro cover que estuve comprando fue este cover almon este no lo tenía así que él me estuve comprando y aquí les muestro también está llenito los botecitos fueron tres covers en total que me estuve comprando aquí tengo este gel de construcción de la marca calancia que pueden ver el precio voy a estar abriéndolo como pueden ver el botecito trae suficiente cantidad por el precio eso me gustó nunca lo he usado este gel pero lo pienso usar muy pronto mejor dicho nunca lo había comprado aquí voy a estar enseñando es también que estuve comprando mis adherentes y aquí pueden ver sus precios también ya tenía que comprar otros porque los que yo tengo ya tengo casi voy a llegar al mes con ellos y quería comprar otros también estuve comprando decoración estuve agarrando este paquetito de cristales estos vienen en seis medidas diferentes también estuve agarrando estos otros cristales opal y estos traen como pueden ver aquí en tres tonalidades trae blanco rosita y azul y traen diferentes medidas otra cosa que estuve comprando fueron estas alicatas de la marca guapísima nunca he comprado cortadores para cutícula o alicatas mejor dicho ni tampoco he comprado fresitas para el drill y tampoco he comprado cosas de esas para limpieza de la uña o preparación de la uña en esta tienda hasta la primera vez así que decidí comprarme estas alicatas como pueden ver aquí se mira traen bastante filo vamos a ver qué tan buenas salen si me gustan pues compro más pero quería comprar una para tratarlas a ver cómo se trabaja con ellas otra cosa que también estuve comprando fueron estas limas son 180 de la marca guapísima también estuve agarrando estas tijeritas para el área de cutícula y aquí pueden ver la marca estas tijeritas traen bastante filo también y voy a ver qué tan buenas salen si me gustan pues de igual manera compraré otras o si no voy a estar viendo otra marca y la que funcione mejor para mí es con la que me voy a estar quedando pero estuve comprando estas dos herramientas para la limpieza de nuestras uñitas o la preparación otra cosa que estuve ganando fue este dry wash es foaming antiséptico para pies y manos es lavado en seco y estuve agarrando esto para mis uñitas cuando esté trabajando en las uñas y esto fueron todas las compras que estuve haciendo en esta tienda aquí les voy a estar mostrando nuevamente todo al final les dejó el recibo con los precios estuve rayando unas cosas que le estuve ganando a mi hija por eso no les dejé todo ahí anotado nada más lo que eran de las uñas y lo demás que estuve comprando que no eran para las uñas lo quité y les dejé la cantidad muchas gracias y les veo en el siguiente vídeo adiós que pase bonito día bye